Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio más de Benk Eli. Hoy estoy en la estación de Nagoya. Aquí a mis espaldas tengo el mega edificio de la estación con las torres JR. Y es que la estación de Nagoya es uno de los centros más importantes de transporte de todo el país. Hoy estamos en vísperas de Navidad y mirad los alrededor de la estación de Nagoya. Estas luces tan mágicas e impresionantes. Y mirad aquí cuánta gente. Muchos de vosotros lo más seguro que os preguntaréis ¿cómo pasan en Japón las navidades? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué tipo de cosas compran? ¿Qué comen? Hoy vais a venir conmigo de compras a uno de los centros comerciales más importantes de la estación de Nagoya, Takashima ya. ¡Vámonos! Mirad este es el árbol de Navidad que han puesto este año en las torres de JR. A los japoneses les gustan tanto las luces que siempre tienen alguna excusa para poner iluminaciones. Este es el reloj dorado de la estación de Nagoya. Es el punto de encuentro de casi todo el mundo que vive aquí en Nagoya. Y es que con tanto caos dentro de la estación el mejor punto y más fácil de encontrar es el reloj dorado. Para aquellos de vosotros que pasáis por la estación de Nagoya en Navidad o el día de San Valentín, os recomiendo que queréis saber la decoración de estas fechas tan señaladas porque la verdad os vais a quedar con la boca abierta. Son súper detalladas, muy dinámicas, muy iluminadas y vamos, es que entran ganas de sacar el móvil y hacer una foto o hacerte una foto con las decoraciones y son fantásticas. La verdad es que vale la pena entrar. ¿Me seguís al súper? Es por aquí. ¿Vámonos? El centro comercial de Takashimaya tiene dos pisos. El primer piso es la parte de las comidas preparadas, la parte de los dulces japoneses y los dulces occidentales. Y el segundo piso es el supermercado. Os explico un poquito qué es lo que vais a encontrar y además como hay cosas de Navidad y cosas para final de año, ¿no? Bueno, os explico un poquito qué es lo que vemos. ¡Vamos! Todo esto de la Navidad aquí en Japón también es súper crazy. La gente anda como loca intentando buscar su carta de Navidad. La verdad es que tengo que reconocer que las tartas aquí son súper bonitas y deliciosas además. ¿Habéis visto qué cola tan tremenda que hay aquí en esta pastelería? Y es que todos quieren conseguir su carta de Navidad. Mirad, son brazos de gitano. Se llaman en japonés roll cakes y llevan un bizcocho con nata y está relleno también de mermelada y fruta. Y arriba siempre, siempre lleva fresas. Y todos os preguntaréis probablemente ¿por qué una tarta de Navidad? Bueno, es que en Japón es costumbre en Navidad comerse una tarta de Navidad. Bueno, está guay. A parte de tu cumpleaños puedes comer una pedazo de tarta súper buena y súper chula. ¡Seguidme! 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 Que son los brazos de gitano, las tartas así redonditas. Todas, todas tienen nata. O con crema de cacao también. ¡Wow! Son una pasada, tanto de bonitas como de precio. ¡Adiós! Estamos alentándonos en una mona monta de gente. Estos, estos. Estos me gustan. Son de pistacho y chocolate. Yo quiero esa de ahí que se llama merengue strawberry tarto. Esa pirámide de crema o de merengue. ¿Qué tarta queréis? ¡Estos de locos! Pero a quién se me ocurre venir aquí en vísperas de Navidad a comprar una tarta de Navidad. Si es que a mí me entra el estrés ya de ver tanta gente. ¿Cómo venís vosotras las vísperas de Navidad? Dejadme aquí abajo en los comentarios. Sigamos. Estas que llevan. Llevan frutas, vean, buñuelos, galletas. Esta es de chocolate, ¿no? Viruta de chocolate. ¡Wow! Hay de todos los tamaños. Esta es la tienda de tartas que me gusta. Estas que tienen las casitas de papá Noel. Sí, con tanta gente no se ve nada. Una de las versiones japonesas de la tarta de Navidad son estas cositas que se llaman daifokus. Es una especie de mochi, ¿no? Hecha con harina de arroz. Dentro tiene nata y una fruta. Y en este caso son una variedad de frutas o bien fresas. Oye, ¿notáis la diferencia entre esta zona que son los dulces japoneses y la otra zona que son los dulces occidentales, o sea las tartas? Madre mía, aquí apenas hay nadie y se está completamente tranquilo. Pero allí es horrible, es una baramunta que te traga enseguida y no puedes pasar ni a un lado ni al otro. Os enseño aquí los dulces. Tenemos dorayakis, tenemos un montón de dulces de mochi con pasta de judías dulces, azuki. También tenemos dulces hechos con soja. Este daluma me gusta. Está relleno de una sopita dulce que es de azuki. También se toma mucho calentita en navidad. En estas fechas es primordial tener zenzai. Oh, se tiene mala pinta. Oh, estos me gustan. Estos me gustan. Mira además el paquete. Una de las cosas que tiene Japón es que se curran un montón el diseño de la paquetería. Y este por ejemplo tiene el daluma que es la imagen de la buena suerte en Japón. El muñequito que te da suerte. Esta tienda se llama Mamefuku y es una de mis preferidas. ¿Por qué? Porque tiene un montón de variedad de frutos secos con sabores muy variados. Y este por ejemplo tiene una variedad de sabores entre fresas, o sea afrutadas, tanto dulces como saladas. Y tiene también sésamo, tiene también de matcha. Y este mismo que es Mamebar lo puedes combinar con tu cerveza favorita. Si es que los japoneses, las cervezas, vamos, están que no cagan con ella. Resulta que el animal del zodiaco del año que viene, del 2023, es el conejito. Entonces, ahora mismo se ve un montón de imágenes con el conejito, ¿no? Bueno chicos, no sabéis qué olorcito que está haciendo aquí. Y es que esa es la parte de las comidas preparadas. Hay fritos, hay ensaladas, hay todo tipo de menú variado para pasar, bueno, un festín increíble. Vamos a hablar un poquito más adentro de las comidas preparadas y qué es lo que tienen. Tenemos gambas fritas, un montón de croquetas, un montón de fritos, tenemos combinados, mira qué combinado que hay aquí. Guau, esto está, se ve delicioso. Tiene ensalada de verduras con frutas, tiene también gambas, hay quiche también. Y esto debe ser el post-it. Precios, 4.600 yenes. Una pasta. Y es que no os he dicho que Takashimaya es un fruto comercial para gente con un poco de pasta. Así que los precios son poquitín caros. ¡Sigamos! Fijaos qué ensalada, qué buena pinta que tiene. Si le quitas la carne, claro. Mira chicos, hay una pata de pollo. Y es que en Japón una de las costumbres más, más importantes y traducciones más importantes aquí en Navidad es comerse pollo. Pollo frito, pollo asado, pollo. Para ellos pollo es lo más delicatessen. Aquí están los que son gambas también. Gambas, ah mira caracoles. Es cargó. Esto también es una comida preparada bastante finolis. Lleva una especie de patés, unas gambitas así al ajillo con olivas negras, un poquito de fritanga con queso. Quiche, un poquito de salmón con setas, una mini ensalada de tomates cherry, muy finoles. ¡Qué gambas más grandes! ¡Qué gambas más grandes! Se llaman heavy fry. Esa es una especialidad aquí de Nagoya, las heavy fries. Sobre todo estas que son las jambo. Mirad, este es uno de mis tres refugios. Y es que sirven un vento, que es una caja con diferentes tipos de arrocitos y pequeñas raciones, ¿no? Con verduras también. Y es que este tiene un montón de arrocitos diferentes. Me encanta, mirad los arroces que están allí. ¡Qué montaña! ¡Qué montaña! Yo me llevaría como un puñado de cada. Aquí, colega, hablamos. Este es un ventito que lleva salmón fresco y lleva también un poquito de cangrejo con huevas de salmón. Y encurtidos. Y luego aquí un poquito de tortilla. Y abajo, una cama de arroz. Eso sí que me mola. Pero el cangrejo no lo puedo comer, qué lástima. Es que soy alérgica al cangrejo. Un variado de sushi. Son makis con pescado y unagi. Con gambas también lleva. Ah, el osechi biori. Y es que el osechi biori es una especie de comida típica que se come en fin de año. Y año nuevo en Japón. Y es esto. Son unas cajitas de comida fría preparada. Y son, pues llevan setas, lleva tortilla, llevan verduras, saquitas de soja, brotes de bambú, pastel de pescado. Lleva también castañas confitadas. Lleva un poquito de fritanga. Bueno, depende de la tienda, tiene su estilo y variedad de pequeñas raciones, ¿no? Pero normalmente se suele comer esto. Son una pasta además, porque van este de 10.800 yenes, que son más de 60 euros. De 60 euros, no, 60 dólares. De 60 dólares hasta arriba. O sea, hay 60, 70, 80, 90, 100 y pueden llegar a costar una pasta. Y siempre lo traen en este tipo de cajitas, así como hechas de madera, con terminaciones doradas, en cuadrados, pentágonos y redondos. Me encanta el sushi biore en cuanto a visual, pero no me gusta mucho en cuanto a sabor, porque está frío todo. No me gusta. Pero bueno, es una tradición japonesa y mira, es curiosa, me parece muy curiosa. ¿Algunos de vosotros conocéis el sushi biore? Si tenéis alguna experiencia de haber comido alguna vez el sushi biore, dejadme aquí vuestras opiniones. Bueno chicos, ¿qué os ha parecido el recorrido por el supermercado Takashimaya? ¿Habéis visto las tartas? ¿Habéis visto las comidas preparadas? ¿Habéis visto la gentada que había? ¿Cómo se está sintiendo aquí ya las fiestas de Navidad? Poneme en los comentarios qué es lo que os ha parecido súper interesante. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda. ¿Tenéis fiestas? Que tengáis una feliz Navidad. Que lo paséis todo con vuestros seres queridos. Y nos vemos en un episodio más de Ben Kelly, con más experiencias y un poquito más de Japón. ¡Amen!